Hola Aries, hoy es sábado 4 de mayo de 2019 y deja que cada cual haga las cosas a su forma y tú hazlo al tuyo, a tu forma de hacer las cosas. Muy pronto vas a recibir muchas noticias y sorpresas, inclusive dentro del aspecto amoroso, donde parece que las cosas están un poquito lentas o aburridas. Además, algo que esperabas desde hace tiempo y que ahora cristalizará a medida que se aproximen las próximas etapas. Ten paciencia un poquito más, ya sé que no eres un signo de mucha paciencia, pero no pierdas sobre todo el entusiasmo porque lo mejor está por llegar en tu horizonte personal. Ten un poquito más de fe Aries, que ya verás cómo llega. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud se va terminando esta etapa y desde ahora ve planificando mentalmente cómo vas a invertir tu tiempo durante los próximos días para que así no te encuentres descentrado o descentrada en el último momento. No eres un signo de planificar demasiado, eres un signo de fluir con la vida, de dejarte llevar, pero lo mejor para tu salud son las actividades al aire libre, bien naturales y respirando aire puro. Para el trabajo, posiblemente estés en el medio de un asunto que te consuma tiempo y energía y no te dejes respiro para hacer esas otras cosas personales que son tan importantes para ti. Combina tu horario adecuadamente y así no experimentarás angustias laborales ni personales. En cuanto a la economía, la tónica que hoy debe imperar en tus relaciones económicas es la apertura mental y la flexibilidad para cambiar tus planes y proyectos financieros según sea necesario. Tú puedes hacerlo porque tu mente es ágil, creativa e innovadora. Máxime ahora que la luna empieza un nuevo ciclo en unas horas, así que tu mente también está mucho más clara. En cuanto al amor, vive como tú sabes hacerlo, sin envolverte en situaciones complicadas que al final de cuentas solamente causan trastornos y problemas. Si alguien que te interesa quiere tener algo más profundo contigo, antes de lanzarte a esa aventura, explora la realidad de sus intenciones y luego procede con tacto y con discreción, pero con firmeza, como signo valiente que eres. De todas formas, tanto si tienes pareja como si no, la energía que prima en el aspecto del amor es de valentía y determinación directa. Si estás soltero o soltera, no te apresures a la hora de buscar una compañía. Regálate tiempo y sobre todo haz una buena elección, lo cual no sería posible si te precipitas todo el tiempo. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la parte positiva del tránsito del planeta Mercurio que actúa como un freno para evitarte problemas posteriores al combinarse con la acción lunar, que la luna ya está finalizando su ciclo e iniciando otro, pero las energías están pausadas. Aunque tú tengas la energía personal alta, la energía general de todos está calmándose. En negativo lo que tienes que evitar es desatender a quienes son buenos amigos por darle prioridad a quienes no lo son o a quienes acabas de conocer. Y cuidado con los problemas de comunicación con personas que todo lo tergiversan, especialmente aquellas que, bueno, parece que luego han escuchado cosas que luego no son. O sea, como que le dan la vuelta a las cosas sin motivo. Tú les cuentas algo y a los días te lo cuentan diferente y dices, pero si yo no te contesto. Y entonces se arma un lío. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy bueno para estudiar cosas complicadas, cosas que requieren, por ejemplo, si estás estudiando cálculo, fórmulas, algo muy complicado. Sí que es cierto que hoy se te dará bastante bien, así que puedes aprovechar. Incluso si no estás estudiando nada de eso y estás estudiando algo muy creativo, también vas a tener un día en el que lo más complicado de lo creativo también estará interesante. Para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día fantástico, con una energía maravillosa, como es fuego como tú, os combináis muy bien. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, que también es el tercer signo de fuego, os vais a llevar muy bien y sobre todo con Leo puedes planificar algún viaje, alguna actividad al aire libre, algo diferente, algo que tengáis que hacer o que hayáis estado postergando con el tiempo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, hoy con Acuario tienes un día de mucha creatividad, pero también de mucha sensibilidad positiva. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Aries. ¡Hasta mañana!